Estoy muy amolado, digamos que soy como, la serie Big Bang, Dior y Loviken, soy como una combinación de los cuatro personajes, no una fusión. La estatura de Howard, el color de Cherry Rakesh, los lentes de Leonard y la habilidad social de Cheyedon, ¿no? Y de Benny, nada. Estoy muy amolado.